Cuando todo tu cuerpo está cubierto de pelo Tiene sentido por lo de las tetas peludas de Amy, claro Vale, eso ya está Esto por aquí Teníamos que haber comenzado antes para que se gozase la conversación sobre los micrófonos Si quieres se lo contamos ahora otra vez Vale, yo creo que en principio ya está Déjame quitar esta puta intro que estoy ya de... ¡Oh, Sonic! ¡I'm in the game, Jack! ¡Mete a la mierda! Sonic y Soleada y Eggman ¿Ves? Esto ya es otra cosa Pero es que aquí están las flechas que terminan mal Ah, es verdad, que estaban desincronizadas ¡Toma! Sí, 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 o sea, llega ahí y entonces desaparecen todas y se quedan un rato Y desaparecen Me pones súper nervioso, tío Además a veces en lugar de hacer un, dos, tres, cuatro Hace como uno, tres, dos, cuatro, uno, cuatro, dos, tres Sí, es horrible, me da todo el toque Vale ¿Estamos en directo? Sí, sí, desde hace un rato ya A ver si se me oye Yo creo... ¿Soy yo el cibersexo? No, 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 hombre, aparte es privado Calla, calla, no se lo digas Un, dos, los micrófonos Prueba, prueba Los micrófonos Y si no me oís bien, os tomáis la pastilla Un, dos Un, dos, la pastilla ¿Qué estábamos hablando antes de la señora esta? De hecho, Eric no se acordaba, le he hecho sufrir Sí, sí, sí Mi cabeza había... O sea, tú vas recibiendo información, ¿vale? Y a todos nos pasa que te acuerdas de alguna gilipollez Que no tiene puto sentido Pero por lo general estas chorradas, las obvias Tu cerebro las procesa y dice Esto no es necesario o fuera Y de golpe me dice Rangu Algo tan sencillo como Un, dos Los micrófonos Y de golpe Momento, momento Ratatouille De comer la comida de tus padres De O sea, es el momento en el que En el que Light vuelve a tocar el Death Note Y recuerda todo Igual, igual, igual Eso que en vez de he ganado Fue he perdido Todos hemos perdido Para quien no lo sepa Era una señora que cantaba Cuando nosotros éramos adolescentes Y creo que sus dos únicos Discos Single No sé Sus dos únicas cosas Por las que era conocida Eran dos canciones Una de las cuales era Un, dos Los micrófonos Proba, prueba Los micrófonos Y fue un exitazo ¿Por qué? La cosa está... Perdona, es que Eso no era el estribillo Eso era toda la canción Exacto Iba diciendo más Soltaba en plan El sexo Los micrófonos Iba soltando conceptos Seguido de los micrófonos Me la compro en plan Plátanos por cuatro Los micrófonos Sí, sí Yogur griego Los micrófonos Era así, ¿vale? No me lo había sabido Y entonces Eso, ganó una popularidad enorme No, la canción del verano Vendiendo En los móviles tenías el politono Los micrófonos Hostia, así el Llámame ya O algo así se llamaba ¿No? ¿Cómo era? Y entonces Sí, era algo así No sé Es un momento oscuro de la historia Sí, lo que sonaba cuando te llamaban Porque antes Antes gente La gente llamaba por teléfono Y estaba el concepto de Te hago una perdida Y bajas Que eso es algo que ha desaparecido también por completo Y en las revistas al final Siempre había Si mandas un mensaje Al 5329 Sí, sí Con el texto Micrófonos Te sale el politono Los micrófonos Y entonces te podías poner de llamada El politono micrófono Claro Y no nos La cosa está que tú pagabas Por algo que no escuchabas tú Que escuchabas los demás Te llamaban a ti Y mientras estaban esperando En vez del Escuchaban Un, dos Los micrófonos Prueba, prueba Los micrófonos Esa era la forma de que colgasen Y ya te dejasen en paz Es como, tío A este cancino no lo llamo nunca más Qué asco de canción, por favor ¿Te acuerdas de que También podías mandar mensajes Para que te mandasen Una imagen Súper cutre En píxeles Para tener de fondo de pantalla En el móvil? Una imagen súper ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón O sea, eso ya era más antiguo Igual tú ya no lo pillaste Pero antes del Llámame ya Y estas mierdas Podías mandar un mensaje Yo qué sé Texto dragón Y entonces te venía una imagen De un dragón Súper pixelada Sí, sí que me acuerdo Y te la podías tener de fondo de pantalla Y te la podías tener de fondo de pantalla Y te la decías a tus amigos ¡Wow! ¿Qué tienes en el móvil? Sí, sí, sí Estaba la Nintendo La Nintendo Acción Y la Hobby Console La última página Siempre había de eso, tío Lo peor Total Que fue un exitazo esta señora ¿No? Así que decidió sacar El año siguiente Su siguiente canción Que era Un, dos La pastilla Proba, prueba La pastilla Sin amor La pastilla La misma puta canción Pero en vez de micrófonos Era la pastilla Que no lo entiendo Porque a ver Es como decía Eric Hansen Sí, sí, no Claro, es lo que hablábamos Porque si tú lo estás probando Haces Probando un, dos Los micrófonos Pero con la pastilla Como no pillas unas aspirinas O unos ibuprofenos Y la pruebes Ahí nadie Es que no tiene puto sentido Ella es que se tomó La cabrona Para inventarse Esa canción de mierda Estaba ahí Toda sin Toda sin inspiración En plan ¿Qué puedo hacer? La zapatilla izquierda No No, 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 tío ¿Qué puedo decir? ¡La mierda! Se drogó al tope Y se lo corrió Ahí lo que me mola Es el hecho de que Claramente ella No tenía ninguna clase De control de calidad No, no, no Porque a ver, no me jodas Y tuvo mucho éxito Con las dos Pero no hubo una tercera Eso me hace pensar Que una de dos O la tía Solo sabía las palabras Micrófono y pastilla Y no se lo corrió Y no se lo corrió La mala boca Después le hablas Hostia, pero ¿Te imaginas la entrevista? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el exitazo De tu último éxito? Un dos Los micrófonos El un dos Se lo sabe para caminar Porque si no se perdía Y se tropezaba Y se caía Y la otra opción es Que en realidad Eso era algo como Súper artístico Importante para ella O sea, que para ella El tema de los micrófonos Y la pastilla Eran importantes Claro, claro Y que entonces Estaba en plan de No, no Y rompiendo las hojas Y tirándolas a la basura A las mil de la madrugada Y viene su marido En plan Cariño Vuelve a cama ¡No! Y tira la cafetera Tengo que expresar mi arte En una mansión multimillonaria ¡No hay nada que se iguale A los micrófonos! Encuentran años después El cadáver Y escrito en la pared Y con las uñas Y con sangre Y con heces Todas las palabras Que se le fueron a ocurrir Ahí está la Mi propuesta fue Lo de El verdadero nombre De Cazulu Que nadie puede pronunciar Un dos El El cadáver Está ahí tirado Momificado Pero todavía le sale Humo de los ojos Pues de esto Es de lo que estábamos hablando En lugar de comprobar Los niveles de audio Vamos a ver si está bien Un dos Los micrófonos Prueba Prueba Los micrófonos Sin amor Los micrófonos El sexo La pastilla Nos oye bien O tenemos que hacer la pastilla Dicen por aquí Un dos Ej 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 Se ha movido Así como A lo stop motion Todo mal Y coge ahí el boli Y me da Un dos Ej 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 Muchas gracias Tío Que Muchas veces En los vídeos En los que hay Charla antes Y cosas así Siempre están los comentarios Llenos de El vídeo empieza En el minuto No sé qué Aquí no nos pasa No En esta serie no ocurre Es oro Es oro puro Todo esto Tío Tienes que hacer un podcast O algo Charlando Incluso de 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 algo Algo así Charlando de De algo Pero que va a ser que no Vamos a estar haciendo el gamba Y Simplemente alargar estos segmentos Tío Me cago en Dios Y entonces un día Invitamos a Pazos Y me mata Vale Exacto Un día aparecerá por detrás Estaremos grabando Estaremos haciendo gilipolleces Y lentamente aparecerá la cara de Pazos Detrás tuyo Y de golpe Y entonces Después de matarme Y quedar tú lleno de sangre Dirás No, yo me fío de Pazos Es de Dios del siempre No me lo explico, tío Es impresionante Yo qué sé, tío Lo conozco hace muchos años Y hay gente con pruebas En plan de No, pues yo vi al muerto Y Pazos estaba cerca Y Pazos viviéndose Mientras dice Pues yo no sé lo que estaba haciendo Y tú Nada, yo me fío de Pazos Y yo mientras tanto En mi stream En plan Pero, ¿por qué? ¿Qué, Erick? ¿Por qué? Ay, Dios Ay Tiempo muerto Gente Tiempo muerto Todos los que estáis diciendo Lo de Star The Uvalid En el chat Ya lo he cambiado, ¿vale? Si no sale Actualizad Como el otro día Que era Yo jugaría Que este juego Era distinto Algo así Sí, sí, sí Exacto Y lo leíste varias veces Todas las veces leías Juraría En mi cabeza No procesaba bien La maldita dislexia Ay, Dios Tal y como hemos explicado En esta intro Vamos a jugar a Shadow A Shadow World 6 Es eso Espérate No te voy a escuchar Ahora me voy a quitar el jersey Porque estoy acalorado Ya Erick sin jersey No, oye Funciona raro ¿Vale? No os ponéis de él Tenía un problema Desde niño Afortunadamente descubrieron Que con un jersey Se solucionaba Pero No han podido solucionárselo Hasta el día de hoy Es como las arañas Que cuando le quitas Todas las patas Y las llamas No vienen Porque se quedan sordas Exacto Se quedan sordas Ay, no te escucho Ay, por Dios El jersey Ay, de verdad Ay, Dios Yo no sé En qué momento he dicho Voy a ponerme Con tejanos Y jersey A grabar Pues sí, tío Empiezo a refrescar Pero no tanto No, no Todavía es época De hacer directo Completamente desnudo Y es como más me gusta Y dad gracias Dad gracias, chicos Que vosotros no estabais Cuando se quitó los tejanos Fue en la parte Del cibersexo Exacto Vale Tenemos que recapitular Ah, sí, sí, sí Porque empieza ahora, ¿no? Tenemos que recapitular Una cosa muy importante Que en el directo anterior Nos cayó una duración De 50 pavos Y no nos enteramos Ninguno de los dos Somos lo peor Somos lo puto peor Nos merecemos Fue de la misma persona Sí, sí, sí Nos merecemos De Julia Gamer 95, creo que era Sí, somos Somos Nos merecemos 95 latigazos Sí, sí, sí Nos merecemos escuchar La tercera versión De los micrófonos De los micrófonos Exacto Y bueno, eso Lo vi al día siguiente Le comenté a Rangu Le pasé su parte Muchísimas gracias Queríamos esperar A estar en directo Para decirlo Porque se va a enterar Si está viendo la serie Sí, sí, sí Y tal Y mil disculpas Por nuestra subnormalidad No sé por qué nos pasa Pero nos pasa Exacto Que haya sido dos veces Con la misma persona Es como muy de desprecio Sabe mal, sabe mal Ya empieza a no parecer A Clem Y se va a mucha rabia Ah, y otra cosa Que mucha gente No se percató Es que ahora Tails y Knuckles Han muerto Y a Sonic le da igual Porque estaban con él Es verdad Lo dijeron justo al final También Pues se han muerto En plan Estaban con Sonic Y se quedaron atrás Y entonces Sonic Saltó a esa mierda Ellos se quedaron atrás Y murieron Y ya está Sí Para qué llorarlos Quiero decir Yo de hecho Los puse En la escena Que cuando se está Rompiendo la nave Y explota Los puse a los dos Saludando Antes de explotar Que están como Medio segundo Y hubo gente Que los vio Y hubo gente Que está ahí Saludando Todos en plan Nosotros vamos Escapando Y ahí está ¡Pum! Vale Pues hoy Hoy nos toca Comenzar con Con la La ran más edgy De todas Es como Sonic 06 Pero más oscuro Exacto Fíjate Fíjate también Que los picos Los picos van a pinchar Sí Van Quiero decir Sonic Tiene picos Por ser Purko Spin Y tal Pero es como más suave ¿No? En cambio Cuando estaba en el viento Se le iban a los rastas Pero este lleva gomina Este lleva gomina Correcto Gomina de la fuerte Vamos a ver Y además Parece que te va a meter un puño Sí Es como Esto se lo metió Por el culo Al último que me habló Oh dios ¿Qué tiene esto que ver Con Con todo lo demás? De momento Ahora mismo Está Estaban apuntando Cada una En una dirección Diferente Pero Claro Es que No le atacaban Shadow estaba pasando Por allí Pero ellos estaban Combatiendo contra Sonic Que está afuera Sí Voy a esconderme No querría que supiesen Que me he infiltrado Otacón ¿Qué dices Mano mágica? Entendido Se inicia la misión Qué suerte Que yo estaba pasando Por aquí casualmente Ah Se pueden teletransportar Qué guay ¿No? Mola 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 Lo de antes Lo hice un poco Porque me aburría La misión se inicia Pero en otra parte Me encanta No tiene nada que ver Con esto Me encanta Perdona La gente capturada El actor El actor de doblaje Tiene que Aburrirse en mogollón Haciendo de Shadow Porque todas sus líneas Son con la misma inflexión Me parece que cuando ataca Grita más Oye Doctor Eggman ¿Qué estás tramando? Uh ¿Qué te ha pasado? ¿No? No tenías Oh Está guay ¿No tenías como 80.000 golpes Del mismo botón Para hacer un combo? ¿Cómo? O sea En la pantalla esta En la que te enseñan Cómo hacer cosas Al empezar una misión Tenías como Si le das 20 veces Al mismo botón Hace algo Oh Ok De momento Se parece bastante a Sonic Si acaso Si acaso Más resbaladizo Lo cual tiene gracia Teniendo en cuenta Que está sobre el hielo Que no resbalaba en Snowboard ¿What? ¿Le has pegado con la ¡Con mi polla! ¡Toma polla! ¡Toma polla! ¡Toma polla! ¿Vosotros no sabéis Lo que le hago yo a los robots? ¡Preguntadle Omega! ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Yo lo quería desde el principio! ¡Choquemos pollas! ¡Joder! ¿Puedes pillar esa vida? Vale No No Ya Ya pa' qué Al menos No guardemos Si nos vayamos Se quitarán todas O sea Estamos Al menos Estamos en el nivel En el que En el que íbamos con Sonic Haciendo Snow Lo que pasa es que ahora Puedes controlar Pero andando Sí Tengo Tengo No sé si son buenas o malas noticias Pero la mitad de niveles de este juego Son reciclados Bueno No sé Quiero decir O sea No sé si son buenas o malas Lo que no son son sorprendentes No son sorprendentes Ok ¿Por qué? Yo qué sé Igual te acuerdas de algo muy gracioso Que le contaron el otro día Porque no tenemos por qué Saber todo lo que está pensando Te acuerdas del otro día Que estaba ahí en la máquina del café Y le dijeron ¡Eh Shadow! ¿Has oído el chiste este Del perro? Y él No Pues se llamaba Mis tetas Y como que se lo contó muy mal Pero da igual Me gusta ese chiste ¿Puedes subir a base de golpecitos Hasta arriba del todo? En plan Shadow ¿Alguien me ayuda a bajar? Tiempo muerto Yo decía en plan de hacer homing attack Una y otra vez Hasta llegar arriba De la cosa luminosa Pero aparentemente Descubriste el poder De la levitación No, pero esto es un poco Backstreet Boys All right Se acaban de morir solos Unos robots Fuera de pantalla Gracias Al final Va a resultar Que Silver Es hijo de Shadow Porque está empezando a controlar El tema este De levitar en el aire ¿Eso no puedo? ¿No hay algún exploit o algo? No, parece que no No lo sé, tío Debería haber algún interruptor Por aquí ¿Necesitas un exploit En este juego realmente? Shadow ¿Tendrá también zapatitos especiales? ¿O eso solo son? ¿Has utilizado El PK Fire? Parece Parece que lanza como algo ¿Sí, no? Creo que solo hicieron Un fotograma de la animación Y si no se termina de ver ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué era esa mano girante? Y que sí te aplasta Contra la pared, ¿eh? Sí Me dijeron Que La inspiración Había sido Vegeta Así que he decidido Empezar a lanzar Kicks Pero es como súper inútil No les hace nada Y esto los destruye Se supone Se supone Que la parte de Shadow Tenía que ser La que se centra En el combate Ajá Y entonces dijeron Bueno Ya tenemos hechos los niveles Vamos a empezar Vamos a empezar A diseñar el combate Ya está entiendo Pero es que no Pero es que no le hace nada Lo tumba Pero no le hace nada Y si lo cargas El golpe cargado hace más Bueno, antes no hacías eso Antes le dabas con la polla Y los matabas Sí, sí El poder de polla Es Es considerable Es que Es que suena Además suena ¡Peng! Tarda dos horas Pero no vale Fue una mierda ¡Peng! 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 Pégale un pollazo Anda Mira, mira, mira Todo pollazo Y ahora ¡Peng! ¡Peng! Me hace mucha gracia Cuidado que no tienes rings Me hace mucha gracia Que quieran que esta parte Sea la que se centra en el combate Pero el único combate que sirve Es hacer lo mismo que haría Sonic Es magnífico Eric, acéptalo No vale para una mierda eso Te derrotaré Aunque sea lo último que haga Me gusta que la barra esta De poder blanco Ya tal Voy a suponer Que tendría que tener que ver Con tus rayos psicoginéticos Pero ya tal Oye ¿Podrías pasar por un hueco muy amplio Haciendo eso? Porque estás como caminando mucho ¿Por un hueco muy amplio? En plan Si hay un salto que no puedas hacer Podrías hacer el salto Y entonces arriba empezar Y llegar más lejos Espérate Eso hay que medirlo ahora Que estamos en zona segura Hay que medir ahora que hablamos de pollas Exacto Vale, vamos a ver cuánto hace el salto normal primero ¿Vale? Vale A ver hasta dónde llegas Vale No alcanza esa hierba Ahí está Casi casi la hierbecita Cuidado Casi me ve el foco Vale Ahora con el Venga Carrerilla A esto lo llamo el Puede que tarde un rato Me está dando sensación de que vas a llegar más lejos Me está dando sensación de que voy a llegar infinito Para infinito no porque bajas un pixel cada vez Pero más que eso me parece que vas a bajar Tarda Sí, está bajando algún pixel Pero si en algún momento necesitamos llegar a algo Da la sensación de que vas a poner Sí, tío, creo que sí Lo estoy haciendo súper mal Y ya casi hemos pasado la hierba Parece que sí Parece que sí Y te queda De hecho Una vez ahí Podrías hacer un coming attack hacia adelante Y llegar más lejos, ¿no? Sí, sí, sí Vale Si alguna vez necesitamos llegar a un sitio Y el juego no nos deja Tenemos el Tenemos el Sí Decía algo de buscar un botón, ¿no? Ten cuidado que ahí fue donde te caíste por el mundo, tío Buen raíl, ¿no? Sí, está muy bien Esto es del monorail que había antes No, en serio, no te subas a ese Oh, 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 oh Pero si te lo di... ¡Eric! No, no, ¿cómo que eric? No me he subido al raíl No te subas a ese raíl que ahí fue donde te caíste del mundo Allá va a eric por el raíl donde se cae Cuando te digo no te subas al raíl Significa no te acerques a un radio de 100 metros del raíl Es que buscas los bugs, ¿verdad? Mira, ahí está el botón Mira qué bien Just as I thought Tal y como había deducido, lógicamente El botón se encontraba en un punto totalmente inaccesible Pero qué clase de... Para lanzar un ataque Pero ¿por qué está haciendo ataques en el aire? O sea, que te pones a pegar ¡Ay! ¡Pues que te lo estaba llevando mal! ¡Es la humaniza, tío! ¡Aaah! ¡Es un flipao de mierda! ¡Eso no ha visto el más de anime! ¡Oh! Se han muerto todos Radical Un vacío temporal me... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, esto es lo del que... Oh, por eso estabas en el futuro Porque te metiste por ahí Y de casualidad te mandó al futuro ¿Eso es algo? Porque esta es la mejor historia de Sonic Ah, tenía una pantalla de cargas Rescata a la gente capturado Y en un vacío temporal, ¿por qué iba a estar? ¿El agente capturado es el tío de Half-Life o qué? Pues sí que tiene un montón de... Aprieta X y X y harás salto y homina tank Aprieta X y X y X y X y X y X y X y X y X Y harás... Cosas ¿Haz eso? Que quiero ver lo que hace Tengo curiosidad Yo creo que era eso, que estaba en el aire haciendo un montón de poses chulas No atacando a nada ¿No crees? Pero es que ahí parece como que explota y va para adelante o algo No sé Se lo ve más épico que lo que está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Llevamos a Rush! Hemos salido de la base, pero todavía hay muchos guardias de seguridad Es como... Perdona, es como muy pequeña, ¿no? Eh... Eso dijo ella Vale, la he puesto en bandeja Eh... Es pequeña y cabezona Eso dijo ella Y... Y es un murciélago Y ahora mismo no tiene la mejor reputación Así que más vale que sea muy buen personaje Pero... ¿Soy yo el único que ve el personaje más pequeño en proporción? No sé Yo no lo veo un poco parecido a los demás Sinceramente Es solo que el cuerpo... Es más como un cuerpo de mujer Con una cabeza de personaje de Sonic Y todo esto es como que queda raro, ¿no? ¿Cómo? Supongo Puedes planear si mantienes presionado el botón Lo que sea después de saltar Yo es que lo veo muy pixelado, gente No es que sepa... No sepa las letras Eh... Hace... ¡Planera un número rango, yo! Es... Es Knuckles con bombas Ya veo ¿Le has tirado una... ¿Le has tirado una Master Ball? Eso es un Poké... No, son... Son las... Las... Lujo Balls, ¿no? Las que te dan cuando compras 10 Blancas y rosas A ver, tira más No, yo creo... ¡Oh! Puede ser, puede ser... No era Lujo Balls Esas eran las Honor Balls Esa, esa, esa Pero parece que tiene una cosita rosa Entonces es la Amor Balls Que tenía un... Ah, también, también No tienes... No tienes anillos, Eric No tienes anillos Bueno, pues captura... Captura a ese... A ese tipo Igual... ¿Cómo se hacía con... Con... Tails? ¡Oh! Vale Esa me la he buscado Esta rosa Siempre siendo golpeada Por... Por enormes objetos Pálicos de color malva Pero esto es... Esto es el set de Knuckles O sea que puedo... El set de Knuckles Combinado con el set de Tails Sí Puedo sudar de todo el nivel ¿No? ¿Puedo sudar de la luz de los focos? ¿Vas a tener que usar bombas? ¿A quién se lo dice? ¿No? ¿O quién se lo dice a ella? Si es que... ¿Voy a tener que usar bombas? ¿De verdad? Supongo que para romper los focos... No lo sé Te estás metiendo en la montaña Cuidado Nada, hombre Un poco más Y te caes del mundo ya Vale El... Está muy bien pensado este juego Speeder Rush Speeder Rush De lo que un Speeder Rush hace Y ahora me voy a colgar boca abajo Y beber mi propia orina Bueno, por lo menos en el caso de Rush Tiene cierto sentido Lo de que se pegan las paredes Y en el caso de Knuckles ¿Cuál es la explicación? Yo qué sé ¿Los Equidnas no vuelen? No Doctor Eggman es igual para mí ¿Qué? ¿Por qué tú Shadow? ¿Vas a ver conmigo? No estoy entendiendo la historia, tío Yo tampoco Porque no iban juntos Normalmente cuando viene otro personaje Es para superar una parte que tú no podías Pero es como que ya has llegado a donde estabas tú En ese plan Ya sigo yo Y ahora tienes a los dos Me vendría mejor ir con Rush aquí Sí, es una pena que no te dejen elegir ¿Verdad? Si he destruido los focos Los pilares son sólidos Tienes que usar misiles ¿Qué? ¿Por qué? Te apuesto a que no A que puedes romper los focos sin misiles ¿Por qué tengo que destruir los focos? Porque si te ven es muy malo Porque es muy diferente A que simplemente te estén atacando Como están haciendo ya Pero si están apareciendo robots Busca, busca, busca bien Busca bien Busca bien por la zona Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Knuckles Knuckles es guay ¿Qué significa? Parece que ese coche armado todavía funciona Y a qué suerte que en esta Además tiene mi paleta de colores preferida Qué bien que en esta base enemiga Había un coche de mi estilo exacto De paleta de colores Ah, vale Vale, vale, vale Ya está ¡Bum, brum, brum! ¡Bum, brum! ¡El coche hace brum, brum! ¡Ey, ey! Chidi, 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 bambam Chidi, chidi, bambam We love you ¡Ey! Oh, chidi, chidi, bambam Chidi, chidi, bambam What will do ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso, tenta! ¡Me cago ahí por ahora! ¡Has atropellado! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Ya has perdido un quinto de la vida, tío ¡Ah! ¡He perdido! Sí, sí, los coches Mira, se te está rompiendo el bugar Es verdad ¡No, no, no! Es lo que... Sí, disparale misiles al... ¡Aha, ha vuelto a salir la conversación! ¡Aha, ha vuelto a salir la conversación! ¡Aha! ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¡Ha vuelto a salir la conversación de cuando pasaron por la puerta por primera vez! ¡Vuelve para ti, vuelve para atrás! No, es que ahora sí que es ahí ¡Vuelve para ti, vuelve para atrás! ¡Seguro que lo vuelve a hacer! ¡Segurísimo que lo vuelve a hacer! No, tienes que pasar, tienes que pasar Oh, no lo hace Pues antes lo hizo, tío Volvió a hacerlo It was a petition for the president Te lo juro que volvió a salir Igual es porque cargamos el área Sin haber hecho la conversación Solo la hace una vez Porque te moriste antes Y al morirte, pues se vuelve a cargar toda el área Claro Si, ahora no vuelve a salir Habría sido genial, pero no Entonces puedes lanzarle misiles a la... Me gusta como mira hacia atrás cuando da la reversa Es que queda p***o difícil Dentro del cachetín Está todo mal Es como que no encaja Es como cuando jugabas con los playmobiles En el batmobile, ¿sabes? Es como no encaja No es el tamaño, pero me da igual Si no destruyo los focos de luz No podré salir Porque soy tan edgy y oscuro Que si no hay oscuridad Me niego a salir Hostia No No Bueno, estoy bien La explosión afortunadamente no me hizo ningún daño Quiero, quiero un coche Ay, 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 ay No, no te preocupes sin ser Son partes en coches ¿Quién te está diciendo eso? Es como el narrador de las supernenas Te quedaste Shadow Shadow Soy experto en mecánica Tranquilos Este es el acceso al copiloto Si estás montado en el coche Y te subes a la seta ¿Qué pasa? No lo sé Quiero subirme al coche Aunque no lo parezca ¿No le tenías que dar un botón? Ahora Vale Vale A ver Para atrás No, no hace nada Qué bien que se los dejaban Con las llaves puestas y todo Sí, sí, sí Y que no son rositas Y de My Little Pony Porque si no No se podía haber subido en Shadow Exacto Y menos mal Que son lo único Que puede destruir Esos temas Ya, pues aún llega lejos Pues venga A destruir Searchlights ¿Puedes apuntar de alguna manera? Creo que no Allí hay una de arriba Que no sé cómo voy a llegar Sí, pero la roca está en medio Estamos aquí ahora, supongo Lo malo de tener un descapotable Es uno Que esta zona es nevada Y no sé de quién fue la puta idea Y otro Que aquí no hay donde colgar Mis cortinas blancas Hostia A ver Tienes munición, eh Cuidado Pero se va como generando ya solo Vale, vale Qué bien Tiene sentido Eh, pues Tan fuertes los golpes No serán, eh Yo creo que Más o menos Tardas lo mismo No, no, no No, Eric ¿Cómo que Eric? Tío, te has ido pa' atrás No jodas Le he dicho yo Que se vaya pa' atrás Espera, vuelve a la puerta A ver si vuelve a hablar Sí, pero Estoy picadísimo con esa mierda Espérate Voy con el coche ¿Cómo miras pa' atrás? Para eso sí que hubo tiempo ¿Vale? Para todas las animaciones de Sonic No, pero para los 20 vehículos Tío Ahora no carga Antes te juro que lo hizo Te juro que lo hizo O sea, que era un bug raro No era algo que ocurra siempre No era un bug normal Era uno raro Exacto Era un bug que No era un normal Un normal Dios, la cámara y el control Es lo puto peor Y Shadow tiene como cuatro vehículos No me jodas Sí Si no tuvisteis tiempo Para darle una animación a Sonic Cuando rebota en las paredes O sea, no ¿Qué os hizo pensar Que teníais tiempo Para hacerle 80 vehículos a Knuckles Pero si ni siquiera Ni siquiera tuvieron tiempo Ni siquiera tuvieron tiempo A hacerle un escenario Estamos en el de Sonic Y no hace mucha gracia Que Sonic podía cargarse esta Sin ningún problema El solo Y Knuckles Que es el fuerte Eh Knuckles Perdón Y Shadow Que es el fuerte Y la hostia Necesita su cochecito Leré ¿Sabes? O sea, la forma de vida definitiva Mis cojones Venga, venga Uno menos Esto es bastante Ok Es bastante más difícil De lo que parece ¿Te gusta más O menos que Sonic? Me gusta más que Sonic Menos que Silver Creo que tenemos un problema Una ayudita Rush Rush Empuja Me gusta que te dan un montón de coches Porque ya por hecho Que los vas a estrellar todos Estaba como por aquí ¿No? Sí, aquí está Ay, por Dios Eh, es verdad ¿Qué hace? Se le gastó el poder blanco Al robar el coche Porque el personaje blanco Es súper inteligente Y tiene poderes del cerebro Y el personaje negro Lo primero que hace es robar un coche Es súper malo todo Ay, por Dios Este juego lo deja de dar, tío Dicen ahí Dicen ahí ¿Por qué no va Rush A destruir los focos Si puede volar? Porque entonces No estaríamos viendo El fantástico cochecito Wow Wow ¿Cómo llegó aquella de romper piedras? La tenías a tope ¿Cómo llegó aquella de allí? Hay una rampa parece ¿Veis que el coche A veces como que se frena? No soy yo, eh Decide hacerlo él Son los frames Creo que tienes que ir por esa rampa, eh Igual Igual Céntrate más Porque igual desde ahí es complicado Ya está Bueno, adelante Pam, 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 pam Que me habéis puesto a caldo la nave. Tienes que encontrar un sitio de estos de chapa y pintura. Para que dejen de perseguirte y se te reviva el coche. Hay un hueco de esos donde suele haber... Pero no puedo romperlo de ninguna forma. ¿Pero no tienes poderes hacia el suelo? Ah, no, sí, sí que puedo. ¿Cómo lo hiciste? Le di una patada. Vale, queda uno. ¿Qué impide llegar allí? ¿Habrá vuelto a spawnear el de antes? No sé, pero ¿te impide algo llegar allí? La cosa está que tengo que llegar con el... Vale, mira, es por ahí. Es por esa pared totalmente vertical. ¿Pero tienes que llevar el coche o puedes correr y ya está? Es que hay un foco. Bueno, pues adelante. Vamos allá. Venga. ¿Por qué habrán puesto una piedra justo delante? No lo sé. Para que descubras las increíbles físicas del juego. Exactamente para qué sirven las medallas. Ni exactamente ni hostias. No lo sabemos y tenemos unas cuentas ya. Casi casi podríamos haber tenido a otra, pero no. No. No, no. Cámara. Ahí está. ¿Ya está? Por Dios que no haya más. Está la puerta abierta. Parece que esto ya es. Tenías que salvar a un agente. Es verdad. ¿Ya? El coche. El coche sigue solo. Espérate, 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 que está como volviendo. Marcha atrás. Lo que está justo detrás de su mano es el coche. Me habría gustado muchísimo que hubiese vuelto y lo hubiese pasado otra vez. Si lo hubiésemos sabido, tío. Es que pensaba que continuaría el nivel. Tío, ¿sabes que cuando volvimos con Sonic a la zona de la pelea con Silver? A ver, hubo un señor que empezó a caminar contra una mesa hasta que consiguió atravesarla. Lo vi, lo vi súper dedicado. En plan, voy a pasar por esta mesa y no hay ley de la física y no me lo vayan a impedir. Y después dijo, uy, no era por aquí. Estoy de la vuelta y volvió a pasar otra vez. Bueno, magnífico que... Yo creo que era uno de los mosqueteros de Soleana. Sí, sería Antonio un fantasma. Misión acto completa. Es magnífico que las de Shadow también sean actos. Es que, a ver, en Sonic muchas veces hay mundo tal o misión tal y están divididos en actos. Entonces, por ejemplo, mundo 1, acto 2 completado. Pero en este juego no. En este juego solo hay misiones únicas y que a veces te llevan a otra, pero que es otra misión única distinta. Así que lo de misión y acto, yo creo que es eso. Tendría que ser en plan misión 1, acto 2, pero no pone nada porque no hay diferencia. ¿Qué tiene Rush en la mano? Parece un Dildo Dragón, tío. ¡Dildo Dragón! ¿Quieres saber lo verdad? Esto es un Dildo Dragón. Te habían dicho, ve a rescatar un agente y tienes que conseguir un Dildo. Ya hemos conseguido el Dildo Dragón que vinimos a buscar. Dice, me han pedido que te rescate. Eso no tiene sentido, Shadow. Porque estabais avanzando los dos y ella estaba libre. Parece que no quieren que nos vayamos. Acabemos con esto de una vez. ¡Let's get this over with! ¡Qué allí! Se va a cortar a sí mismo, tío. ¡Let's get dangerous! El Dildo Dragón ese, una vez lo metas, no hay forma de sacarlo ya, eh. Ya, tío. ¡Hostia! ¡El Xerberus! ¡El Xerberus! Y está como nevado. Claro, porque es la variante de Alola. Es el Alolan-egg. Es que sabían que se iban a enfrentar a un negro y dijeron, pues su enemigo natural es el blanco. Y no se quedan mal pintados, porque fueron con prisa. Era solo la primera capita, ¿sabes? Lo que pasa es que se entretuvo. El perro guardián del doctor, pero necesito pasar por aquí. A mí, o sea, con esa voz y ese tono, me sabe mal correr, porque una persona que habla así no corre, solo anda. ¿Qué lo vas a tener que tirar contra las cosas estas, o qué? Esa misma mecánica idéntica. ¿Pared? Sí, es pared. Bueno, pues pared. Todo lo demás en bonus. La nula de la cabeza. Me gusta que Rush no está ni mínimamente preocupada por esta mierda. Ella solo está aburrida porque está pensando, joe, con el cusquirnín que me iba a dar esta mierda al volver a casa. Está muy ocupada siendo un putón. Rush, no hace falta que corras detrás de mí. No vas a hacer nada. Sería más fácil si el Ex-Zerberus se diese cuenta de que estoy aquí. Tío, quédate en uno de los lados, supongo. Hasta que venga él o algo, porque es que está riendo. A ver, Ex-Zerberus de los cojones. Vaya, por Dios. Tengo que conseguir golpearlo contra una pared, pero como estaba una pared justo delante, no he podido. Maldita pared, ya no me deja golpear la pared a mí. Oye, que diga eso implica que puedes atacarle a la cara ahora directamente. Viste, ya no tiene armadura, ahora me toca a mí. A lo mejor le puede... O a lo mejor no. Ataca con la polla. Pégale en la cara. ¡Ay, sí, por favor! Cállate, Rush. Rush, por favor, no es el momento. Entretente un rato en la esquina con el dildo dragón un ratito. La miras y está con el dildo en la cara. Tiene pinta, Rush, de ser así. Yo solo digo que el dildo dragón ya no está en su mano. Sí, sí, sí. Y no tiene bolsillos, también te diré. Y ella podría estar volando, pero decide correr con el movimiento de piernas que lo conlleva. Bueno, ya bajarás. Estábamos haciendo la ardilla voladora, ¿eh? Fantástico. Maravilloso. Bueno, aún está quieto. A ver si suerte. El pedazo de caja. Es como una bolsa al viento, ¿verdad? Termina nunca de moverse. Un pedazo de madera. Y termina el episodio. Hoy hemos visto un pedazo de madera al viento. En esta serie nos reímos mucho, pero la madera voladora no tiene gracia. Cada año mueren 1500 personas por trozo de madera. ¿Por qué siempre intercambias Sonic y Eric? Yo qué sé, tío. Estaré proyectando algo. Estaré proyectando alguna fantasía oculta, yo qué sé. ¿Eras tú el tío que llevaba la careta de Sonic y que le echó una carrera? ¿Te lo imaginas? Miren el modelo y soy yo. Y como cuando le abrieron el modelo a Piantísimo y no tenía cara o alguna mierda chunga. Era algo del Zelda, me parece. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Era el tío de Zelda, era el tío de Zelda. Pero había otra cosa también en la que había un personaje misterioso y le quitaron al modelo la máscara y no tenía cara. O sea, estaba en blanco. Sí, puede ser. Alguien en el chat sabrá... Pues en ese caso la quitan y... Lo mismo, y salgo yo. Tu cara sonriendo ahí de... Siempre quiso ser un Sonic. El Ejrizo. El Hedgehog. Por eso no soporta la parte de... I'm Sonic, Sonic the Hedgehog. No eres Sonic, eres Seri. Y estoy cayéndole una lágrima de rabia por un ojo. Venga, vamos recto. Venga. No. Haz lo que te digo. Sí, golpeame en la cara con la polla. ¿Eh? Sí, bien. He sido muy malo. He sido un perro muy desobediente que necesita su correa. ¿Cómo corre Rush, eh? Sí, sí, sí. ¡No! El Rojo muere la cabrona, eh. A diferencia de Tails. Uy. Ahí. Uf, uf. Ahí, uf. Por poquito. ¿De qué me he ido? Quiero repetir esta batalla, sinceramente. ¿Te crees que yo me lo estoy pasando aquí? Eso, madre mía. Unos mares de diversión. Menos mal que llevo unas zapatillas voladoras que me permiten ir un poquito por encima de la superficie o la nieve me llegaría a la rodilla. No me había fijado. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, tío. Hago una parte de ahí atrás donde no se hundía. Ay, me encanta este juego. Qué bien diseñar. Ay, me encantaría una review de este juego tuya, tío. Un vistazo, ¿no? Lo hacemos a... Sí, sí, un vistazo. O un diseño bien. Lo que sea. Pero me encantaría algo de eso, tío. Ay, algo hay que hacerle. Por favor, ya está. Algo hay que hacerle, por favor. Ay, por fin. Ay, mierda, me he chocado con una botella de carga, coño. No se ven. ¿Quién ha puesto un AI en el aire? Oh, tío. Algo hay que hacer con este juego, de verdad. ¿Será el mismo Excerberus? ¿O será otro distinto? No lo sé. ¿Es antes o después del combate con el Excerberus original? No lo sé. La verdad es que el otro fue un poco más avanzado en la historia de Sonic, así que supongo que esto ocurre antes. Igual se lo había llevado al desierto a repararlo porque no le sentó bien el frío. Pero en la historia de Sonic esto pasa después, ¿no? El Sonic llega después, pero parece que cuando llega Sonic esto ya había ocurrido, porque ya no hay coches. Ah, claro. I need to stay focused. ¿En qué? ¿En la cámara? Debo permanecerme centrado en ser guay. No parpadees. No parpadees y mira a cámara con cara guay. C de cool, pero me habría servido una A de awesome o una S de super. Ay, ay, no, no, no. ¿Desea cancelar? No. ¿Desea sobreescribir? Sí. Guardando. Bien, 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 bien. Uf, qué mal rato. Pasó el momento. Me gusta que Sonic te está mirando en play. ¿Quién es el perdedor? Tú, por comprar este juego. Te hemos piplado 60 pavos, gilipollas. Aunque no lo creas, Sega considera este juego un éxito. ¿Qué estamos haciendo aquí y por qué? ¿Cómo hemos llegado? ¿Qué cojones? Veníamos a rescatar a una gente y estamos recopilando sin querer información sobre Eggman. ¿Qué ha pasado? Solo Ana, la ciudad del agua, tiene una monarquía constitucional. Bueno, constitucional. Tiene una monarquía, digamos. Actualmente su soberana es la princesa Liz Tercera. Si es la soberana, no debería ser la reina. Ya, pero eso es mucho peor para marketing. Su principal industria es el turismo y la maquinaria de precisión. Como ves, este cuadro antiguo lo ha pintado ayer porque está idéntica y tiene como 14-15 años. ¿La maquinaria de precisión? Nada, ¿qué? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Qué coño es una maquinaria de precisión? Mucho lo ha de sacar. ¿Qué? Es que no lo tenía en la mano y hace como por detrás. Todo eso por delante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por detrás. ¿Podrías acompañar al punto G? ¿Dónde está el punto G? Volaría que... ¿Ves este botón? Lo aprieta y las dos alas hacen... Y apuntan hacia arriba. En el antiguo castillo... Espérate. Máximo placer. En los dos orificios. ¿Por qué la base del grupo secreto GAN, el cual no te explican nada de él, de acuerdo, está en el antiguo castillo de Soleán? ¿El grupo secreto qué? GAN, GUN, pistola. Hay un grupo secreto, una especie de agentes secretos, el FBI o algo así del mundo de Sonic. Me parece, es que aquí tampoco explican nada, que se llama GAN. Que de hecho era enemigos de Shadow, así que no se... Tío, es que me dicen, no, esto no es un reboot, esto es una continuación. Vale. Aún así me tienes que explicar mierda. Pero si eso es así, ¿por qué nada coincide? Yo no entiendo nada, ya, tío, de verdad. ¡Uy, vamos a ver la piedra! ¿No es genial que nos hayan cargado Soleana para decirnos que vayamos al bosque, para que vayamos al castillo? En vez de directamente meternos en... Eh, pero disfrutemos que estamos en la ciudad blanca. ¿En la zona blanca? Sí. Tranquilo, puedes estar aquí porque vienes conmigo. Si preguntan, agárrame del brazo. No os preocupéis, chicos, es mi sirviente. ¡Súper mal, tío! A ver. ¿Esta caja? ¡Que no rompe las cajas! ¡Pero qué mierda eres, tío! ¿Cómo se puede ser tan débil y patético? Seguro que Sonic puede hacer eso y no lo hace porque le parece triste, ¿sabes? Ah, quería matar a esa señora, pero no funcionó. Y la otra es la... ¡Oh, otro día que no muero! ¡Qué cosquilleo! Se ha dado un nerfeado. Para estar nerfeado tendría que haber tenido algún poder en algún momento. Es que podemos desplazar cajas, tío. Las cajas antes se rompían con acercarte a ellas. Y ahora estás tú cargando tu golpe mágico máximo. Y la caja... ¡Ya tal! ¿Dónde ha ido? Al aire. Dile adiós a la caja. Fue en esta dirección, la verdad es que sí. Pero yo creo que ya... De estas ya ni hablemos. Es como el cuento del hacha. Tú tiraste la caja de madera y ahora tienes disponible... ¡Qué haces morirlo! ¿Cómo? Y ahora tienes disponible una caja de metal. ¿Puedes hacerlo de flotar como Sonic en la caja de metal? Era... Hola, Ruvio. Era el breakdance. Hola, Ruvio, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Tiene menos poder hasta para esto! ¡Qué triste! Madre mía, eres un triste. Shadow es patético, tío. Va de guay, pero porque tiene el síndrome de la picha corta, ¿sabes? De que tiene que compensar con coches grandes y pistolas y mierdas porque lo que tiene no... Por eso le gustan los 4x4, ¿no? En plan, sí. Por eso Rush estaba tan desesperada por encontrar un Dildo Dragón. Porque es que si no, a ver qué hace. Pilla el coche y por dentro está pensando... Esto sobrecompensa. Soy un asesino edgy, uso pistolas enormes en coches potentes. Trabajo para algo que se llama GUN. ¿Por qué la tengo pequeña? Oh, mira, ¿puedes comprar algo? A los negros no les venden, mierda. Oh, sí, sí que les venden. Claro, porque llegó la blanca. Es verdad. Bienvenida. Chip de aire, memoria azul. Turbo Chaos, nivel 1. Durante el Turbo obtendrás el Chaos Plus, una mejora del ataque Chaos y la embestida Chaos. O sea, pues a lo mejor hasta haces daño o algo. Pues a ver... ¿El acelerón qué hace? ¿Me llevo el chip de aire? ¿Acelerón ligero o al usar el acelerón ligero te puedes mover rápido por una hilera de anillos? Ah, es el de los anillos. Sí. Ah, no, tú lo llamabas el... Sí, yo lo llamo el... Eso. ¿Para qué es como suena? Vamos, campeón. ¿Entonces cómo es el ataque nuevo que tiene? Madre, llevo dos horas corriendo y no llego a mi casa. No me lo explico. La expresión de Shadow y Rush con el chaval en plan... Joder. En realidad es un bailarín experto y está en la posición. ¿Dónde están sus cuadres? Está ahí. Eni, and you okay? Eni, and you okay? Eni, and you okay? Eni, and you okay? Eni... 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 Aquí, los... Criminal. Pen, 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 pen... ¡Oh, no! Se, se volvió autoconsciente al darse cuenta de que... ¡Sí! Eni... Eni... ¡No! Es que no sois justos Porque estáis buscando los vallos Del juego y te estás jugando De forma normal no lo encuentras Personajes Distintos en la misma calle Los zapatos se reunden en el asfalto Lleva cohetes Para no hundirse del todo Se está despasando de la realidad No lo sé Tienes que ir a los trenes Oh, eso en este sitio La base secreta está como aquí Y por qué en la base secreta Tienen un retrato actual De Liz pero que está como muy viejo Porque ella es eso Máximo máximo tiene 15-16 años Eso quiere decir que hace dos años Era una niña básicamente Pero aquí se la ve exactamente como es ahora Es inmortal ¿Te imaginas? Es una especie de vampiro raro Que lleva eones gobernando Soleana Mira como se le hunden los pies en el asfalto Muchísimo Es terrible Y si te subes a la acera también Sí, es como que menos Pero también se hunde Es muy raro todo Eso es para más adelante Te han dicho que tienes que ir al bosque Tienes que salir de la ciudad ¿Tú te acuerdas de cómo salía al mundo abierto? La teoría la pillo La cosa es a ver dónde mierda tengo que ir ¿Cómo coño se...? Habla con gente Habla con gente ¿Por aquí? Sí Sí No habla con nadie Si no, hay una pantalla de carga al menos Aquí es donde estaba la piedra Exacto, yo te dije que íbamos a visitar la piedra ¿Te acuerdas? ¿Qué momentos, tío? ¡Bua! Es como Do you remember me? Y la piedra ahí en medio I will remember you Y Sonic pero de lado en la piedra Con la escena de dar vueltas agarrados de la mano Está la piedra quieta y el otro está Sonic dando vueltas Está Knuckles rompiendo la piedra Con los pollos Vale Mola que te ponen otra cosa de estas de comprar por si acaso Todos con la polla Pero se han ido cayendo después del segundo ¡Vete a la mierda! Imagina esta Z en el segundo Y se va yendo para el pollo Super mal Humillantísimo Y de hecho los dos que sí que entraron se cayeron al empezar a andar Ni ajustados ni nada Mira, una Z No sé a dónde tengo que ir Pues no te acuerdas de dónde estaba el castillo ¡Habla con el señor! ¡Mira la piedra! ¡Olé! Habla con gente Los de naranja no tienen misiones Quiero subir a la piedra ¿Quieres pasarte a Ruiz por la piedra? Oh, 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 se estaba cayendo en el aire No es lo que suele pasar No es lo que suele pasar No se suele uno caer fuera del aire ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Me cago hacia arriba Cuidado Me tropiezo en horizontal ¡Ay, qué poco más! ¡No! ¡Puntos zapatos con cohetes! ¡Oh, oh, oh! ¡No mates! ¡Hala con el viejo! ¡Ah, ayúdame! ¡Viene un negro! ¡Se vio el negro y se acojonó! ¡Acaba de producirse un corrimiento! ¡Más que haber esta noche! ¡En la cara con el... ¡Ay, cerca de esa cueva! ¡Es peligroso, así que mejor no te acerques! ¡Venga, a por el corrimiento! ¡Cuidado que salpica! ¿Eso es el corrimiento? No sé, ahí hay unas piedras Sí, busca más Busca más A ver si puedes subirte Vale, cuidado Paso de la misión Damos la vuelta No sé si por ahí alguna... Yo creo que por ahí va a haber alguna entrada Alguna rampa o algo ¡Ajá! Vale ¿Qué estábamos haciendo aquí? By the way Eh, ahora mismo romper esa piedra Uh, ¿y eso? ¡Oh, te ha dado poder blanco! Y hay alguien muy emocionado bailando Sí No, está como... ¡Joder! Eso y luego vas al castillo Pero, eh... ¡Ah, tío! Quería ir a jugar y ahora no puedo Mi padre dice que esa tienda tiene de todo Me pregunto si tiene algo para las piedras Que caen de los corrimientos de tierra ¿Qué tienda? ¿Por qué está apareciendo esto todo el rato? Para que no te quedes sin él Y lo uses para romper la piedra Ah, mira el interrogante A ver si... Que es una pena que no diga Yes Cada vez que ocurra O algo del estilo Cuando el indicador chaos... Eh... Cuando el indicador chaos está lleno Usa el botón R1 para hacer el turbo Usa el turbo chaos para destruir objetos sólidos Es como la... Como la danza demoníaca en Monster Hunter a tope ¡Oh! ¿Ahora es poderoso por fin? ¡Oh! 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 ¡Uy! Mira a ver si hay alguna otra cosa aquí antes de meterte ¿Y ahí? Ah, eso es lo que veíamos desde el otro lado Cuidado que te caes No, no puede Hay un muro invisible de vallas de 30 kilómetros Me molesta de verdad sobremanera Que en este juego no te expliquen nada del chaos control Que es Gun ¿Quién es ningún personaje? Porque a Sonic aún lo conoces Pero Shadow es perfectamente posible que no sepas quién es ¡Oh! Ah, mira Te ha llevado directamente a la zona del castillo Ha sido como un TPE Sin águila ni hostias, eh Ha sido como un TPE instantáneo ¿Y qué está haciendo la cámara, tío? Ah, eso no lo haces tú No Pues te está diciendo ¡Por aquí! ¡Que te pierde! ¿Por dónde es? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No lo entiendo Se me está acabando el poder blanco ¡Ah! ¡No vuelvo a ser negro! ¡No! Guarda, guarda Tienes dos vidas, guarda Tienes toda la razón Hemos encontrado el camino Que era la parte difícil Vale Llegó dos minutos Y me está dando mucho sida A ver esto Claro, porque es negro, ¿no? Estaba esperando la reacción de Eric A ver si decía algo chungo O si me ignoraba Yo solo pasaba Y entonces yo le dije a mi tía Mira, tía Esto no puede ser Porque quiero volver Viaje a Francia Estuvimos de vacaciones 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 Es muy chulo, ¿eh? Pues me Espérate Me dijo que se iban a ir a París Y al final Pues mira Se fue con su tía Se fue con el crucero ¿Sabes? ¿Tú crees que es primo del otro? Y entonces es tía de los dos Venga, ¿qué pasa? Que porque somos negros Nos tenemos que conocer, ¿no? Sí, pero es muy ofensivo Es como los Como padre de familia Era buscando Peter A Jackie Chan en China En plan ¿Eres Jackie Chan? No ¿Eres Jackie Chan? No No puedes esperar Que como todos son chinos Algunos sean Jackie Chan Dice ¿Eres Jackie Chan? Sí ¿Le gustan mis películas? Algo del estilo era Pero creo que era una de esas De padre de familia Porque me parece que en esa Luego Los chinos pensaban Que Peter Griffin Era un actor O algo así A lo mejor era los Simpsons O era otro ¡Hostia puta! ¿Por qué estás ahora En un ala delta? No lo sé ¿Dónde está Rush? No lo sé Mira la cabeza Mira la cabeza De Shadow ¿Por qué? ¿Por qué tenías que venir A esta zona? No lo sé Porque dijeron algo De una base secreta Pero la base secreta Es como que ya la encontraste Dicen el punto de extracción ¿A dónde estoy yendo? Es un ricaría Que la zona donde os van a recoger Es en la base enemiga Si tienen la capacidad De meterse en la base enemiga Para extraeros ¿Qué ha pasado? Mira que bien Pues si tienen la capacidad De meterse en la base enemiga Para extraeros ¿Por qué no lo hicieron antes? Si estaban tan cerca de aquí ¿Por qué no recogieron En el campo O en Soleana? Y si ya están aquí ¿Por qué está todo lleno De bichos de Eggman? ¿Por qué no los matan a todos? ¿Eso era el nivel? Eso era el nivel ¿Ya? Los niveles de A la Delta Son así Es un rato hacia adelante En realidad no tienes que hacer nada Vi un vídeo hace tiempo De un tío Que en todos los niveles De la Delta Dejaba el mando a un lado Y se pasaba el juego Ha durado como 30 segundos Y no disparaba nada Exacto Porque no era necesario Bien Ahora seguiré corriendo por aquí En lugar de seguir en A la Delta Y ahora llega Silver ¡Ya me acopa! La hora es estar aquí Y pasarse la parte del nivel Es que no entiendo nada Tío ¿Qué mierda de nivel? Han sido listos Es que qué mierda de nivel Ya sigo yo ¿Por qué necesitamos tres llaves Para continuar? Déjamelo a mí Se abre de piernas Y empieza a salir una llave Otra llave Ya hemos normalizado cosas Como esto Sí La cámara no avanza Porque se choca con la pared Y Rush estaba por delante de ti Sin motivo aparente Y por cierto Me gusta que con Shadow Vemos cómo debería funcionar El tema de la barra de energía Lo cual implica Que ya estaba programado Y que podía funcionar Eso lo que a Sonic Es verdad Se le acababa la barra de energía Sí, sí, sí Se le acaba además De una misión para la siguiente Oh, no Está bien por esta zona Oh, no Oh, no ¡Lotar las llaves! Es de esos niveles Como los del Sonic Adventure Con Knuckles Lo que pasa es que peor Pero sin música guay Bueno, lo bueno es Que realmente tienes acceso a todo Bueno, lo bueno ¿Por qué no pasasteis por encima de la puerta En vez de aterrizar aquí? Ah Entonces no habría juego Me encanta, de verdad Adoro La cantidad de topes Y desniveles y tal Que ponen para evitar Que hagas lo que acabas de hacer Y que no funcionan Wow Me parecen magníficos No entiendo nada, tío Hazte con todos Atrápalos Esto podría haber sido una llave ¡Hazte con todos los robots! ¿No? Eso podría haber sido una llave Pero no Fue una Sí Hostia, ¿y ese giro? ¡Hostia! El giro bug lo llaman Es como Es el bug walker Antes muerta Antes muerta Que sencilla Cuidado con ese puente Que tiene mala pinta Sí, ese puente Es de los que se caen Vamos a estar en el que Los enemigos Son bastante pasivos Entonces como ella es Dominatrix Pues le va bien ¡Oh! ¡No! ¡Uy! Mira quién ha sido Un chico malo Y va a recibir un buen golpe en la celda Espera, que se cae ¡Y otro! ¡Yo, yo! ¡Se va a caer! Tenía toda la pinta De que se iba a tropezar Y se iba a caer Para un lado Vaya, hombre A la mierda El puente Te ha salvado la vida Pero a la mierda El puente Ah, esa era una zona De no poderte pegar Mira por dónde Sí No quedaba claro Siendo exactamente Idéntica A todas las demás Ajá Me gusta además La forma Oh, no Me gusta además La forma en la que trepa Porque no trepa Con algún poder o algo Es como que se agarra Con los deditos Simplemente puede ¿Sabes? Joder ¿Te puedes colar Por alguna ventana? Son de pega Es que Iba Iba Muy pocos FPS Y el hitbox Se compensaba ahí Alguna ventana Era de verdad Que yo recuerdo Que rompimos Tío, ¿dónde están las llaves? ¿Qué es llaves? Y esto Esto no No es un nivel Hecho para esto Esto es un nivel Para Silver No para ellos O sea, este No está hecho Para que tengas Total libertad Y vayas por sitios A ver si hay algo El set de Rush No está hecho Para ser jugado Recuerda romper Todas las cajas ¡Está hecho para ser jugado! ¡Oh! ¡Hostia! Que puede andar Por las bombas Espérate 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 Tío Creo que Creo que Fue bug Yo no lo vi Pero te creo Tío Ando por la bomba Yo de verdad Que te creo Mejoras por esto Uy Mezclar a Knuckles y Tails Fue la mejor idea Que se les ocurrió Sí Algo me dio Posiblemente una bomba Y no me hagan mucho caso No es Aún no has encontrado Ni una llave No Y no sé Ni por dónde buscar Creo que se regeneran Y te caen en la cara Por el armamento pesado Seguro que esas piernas Son bastante frágiles Pero si el armamento Es pesado Las piernas tendrán que ser Muy resistentes Precisamente Para poder tener Ese peso encima ¿No? Nada Aquí tiene sentido ya No sé a dónde ir No sé a dónde ir A ver Mata a esos bichos Que ahí hay Cosas láser otra vez A ver si ahora hay alguna O no Vale Hay una llave Mea Hostia Es como la llave de Sakura Cazadora de cartas ¿No? Un poco Hay que empillar A la vara esa Que se ha alargado Me encanta el lore Que en realidad Está escrito el solo De que Ruth Sea una Una calenturienta Eso ya no es Ni de instituto No, no, no Todo el mundo ha dado Por hecho siempre Porque es muy A ver Es como muy así Por algún motivo Con esa actitud Ese escote Y esas mallas Tan ajustadas Que no dejan demasiado A la imaginación En un personaje Que igual debería Dejar a la imaginación Y lo mejor Es que en realidad Maya es pa' qué Si en total Va todo el mundo desnudo Es verdad O sea Lleva mallas Lleva mallas Solo pa' calentar ¿No? Entiendo Pa' calentarse a ella O los demás Eso ya lo que tú quieras Es cariño Que lo de Amy es gracioso Porque va vestida Cuando el resto de erizos Y bichos No van vestidos Pero Con un vestido Que hace que siempre Haga lo que haga Se le vean las bragas Sí Bueno Y las cámaras Oh 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 No esperaba que no fuese tan fuerte ¿Recuerdas? Sí 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 Pero Es armamento pesado Seguro que las piernas Son frágiles Y ha aguantado el robot La estructura no, ¿sabes? ¿Qué decías? ¿De la ropa de Amy? Que digo, que las cámaras Me interesa, me interesa Que las cámaras de los juegos Además los buscan, hacen unos contrapicados En plan, tío, ¿de verdad queréis enseñarle a la cámara eso? Su moveset Consiste en agacharse para golpear Con un martillo muy pesado Correcto, correcto ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene, tío? Es un erizo No es ni antropomórfica, casi Vale, no les doy Da igual, no quería darles tampoco No creo, sinceramente No creo que ninguna vaya a estar dentro de una caja Después de ver lo otro, creo que van a estar todas detrás de mierdas Láser y tal ¿Debería dar igual una vuelta? Rompe su Su plataforma, porque a lo mejor aparece algo Al hacerlo Ya conoces este juego, es un poco non sequitor Sí, sí, desde luego Voy a poner una zona ¿Puedes lanzar bombas mientras estás volando sin caerte? Ha sido como muy rápido para arriba, de golpe, ¿no? No sé lo que ha hecho Uy, el anillo Si te gusta, ponle un anillo Ponle un cock ring Vale, vuela ahora aquí que tienes suelo debajo Y tira bombas A ver si es como Tails, si te caes O si puedes irlas Ok Wow ¿Sabes estos espectáculos en los que una señora se ha metido muchas bolas en la vagina? Y ahora 10 perlas Y se pone con una amiga al otro lado y una bola de ping pong Oh, mierda, el anillo Espero que haya más por aquí Ah, bien Menos mal Perfectito Eh, mira, esta es la zona que pasaste como Silver Claro, entonces si esto estuviera pasando antes no tendría mucho sentido Porque debería haber una reja ahí Y eso sería el mayor fallo de continuidad de todo este juego, por supuesto Vale, ¿eso puede ser una llave? Vale, es una llave, es una llave Bien, bien, bien Vale, entonces Una estaba entre láseres Otra está protegida por eso Eso es malo Porque implica que la tercera probablemente está ¿Sabes dónde podría estar la tercera? ¿Dónde? Dentro de la torre central, tío La torre central Igual sí que se puede Sí, ¿sabes la torre grande central que tiene... Ventanas de mentira y tal? Vale No recuerdo dónde está Porque tendría bastantes... Porque eso está hueco Que ahí hemos estado dentro varias veces Yo si fuera un desarrollador cruel y malvado Habría puesto ahí Vale, igual para allá, ¿no? Ajá Pero es solo una idea, ¿no? Bueno, es lo mejor que tenemos ahora mismo Es esta de aquí Vale, esa vidriera es grande Sí, esa vidriera... A ver, esos saltitos que ralentizan el juego Igual te los puedes meter donde yo te diga Mira estos sick moves Ay, de verdad Esta es una de verdad ¡Hostia! Que ha puesto una bomba ¡Oh! Le has plantado una bomba a corazón ¡Qué guay! Eso está bien, ¿ves? Eso me ha gustado Pena que no lo puedes hacer en el suelo Bueno, pues supongo que si nos matas a todos ya tendrás la llave Sí, es esta de aquí, la tercera Nos faltaría la puerta ¿Crees que Shadow tiene...? Yo creo que en cuanto la consigas volverás con Shadow y ya está ¿Crees que Shadow tiene partes de supervelocidad? ¿O un equivalente de vehículos? Que me lo estés preguntando Significa que probablemente sí Venga, en marcha Ahora que Rush y no yo Tiene unas llaves que no sé para qué son Puedo continuar Eso es un aerodeslizador ¿What? Que había un aerodeslizador y tú te tiraste al agua ¡Ah! Que esto es un aerodeslizador Estabas que era un enemigo ¡Claro! Quiero decir, que hay uno ahí delante que es idéntico, tío Solo le cambia el color Sí, pero este tiene tu patrón de colores, tío Me gusta que además hay cajas flotando Que te pueden hacer pensar que puedes saltar sobre ellas Pero... ¿Sabéis que habría estado bien? Que me explicasen los controles ¡Como, como, como! Que me explicasen los controles había sido la hostia Es que tienes que ir recto O sea, si te escoras mucho Cuidado con las torres que caen Si te escoras mucho, te mueres Tienes que ir planito ¡Ah! Vale, es que es deslizador de agua, no de aire Ahí está Ten mucho cuidado con las torres que se caen Estaban viejunas Y justo hoy fue el día que se caen Las construyeron el mismo día Vale, hombre Entonces, claro, la fecha era la misma Ya sabes, la hostolescencia programada Claro, claro Estaba hecha para caerse hoy Y se caen todas hoy En el orden que las hicieron Dato que no sabéis, gente En esta parte no puedes controlar la cámara Para mirar hacia arriba Y saber si se están cayendo o no Explotaron ese mismo día Todas las lavadoras Y todas las torres ¿Cómo? Que ese mismo día explotaron Todas las torres Y todas las lavadoras Por la solecencia programada Y los iPods que tenían Empezaron a ir tan lentes Como Russian Vamos a hacer speedrun, chicos Speedrun, chicos Porque una hora y doce Vamos a alargar los diez minutos Creo que podemos hacer el nivel este Sí, sí, sí Lo malo es que las partes de Shadow Son bastante más lentas Pero tú puedes, Eric Ahora que sabes cómo se hace Porque estamos en este mundo Para sufrir A veces aún siento mis piernas ¿Dónde estamos? Vale Venga Está guay lo de guardar Justo delante del sitio Nooo Me encanta que vaya siempre El compañero detrás, eh Rush, tú por qué ¿Por qué te tiraste? Rush puede volar Hostia, está de lado Rush murió Pero es que iba de lado Iba de lado Has pillado dos rings Con el hueso de la cadera Calla, sabes que no me gusta Que hables de mi micropena ¿Es fatal? Es más en el sitio Sí, sí, sí Ay, que tenías que pasarte Pero eso ya estará hecho, ¿no? ¿El qué? Lo de que tenías que meterte En la montaña ¿No te acuerdas? Y romper unas rocas No, no, más a la derecha, creo Esto era aquí, era dando la vuelta Sí, sí, sí Era esto lo que nos faltaba Y aparecíamos en el nivel ya Sí, sí, sí Pues nada Hay que repetir esto Lo de guardar Lo controlan guay Sí, porque guardamos Antes de entrar Y mola también Que tienes que hacer esto Con lo cual vas a perder Toda tu energía Así que genial Estás empezando La misión en rojo A ver Ah, y la parte de la la delta Tendremos la oportunidad De disfrutarla Sí, sí, ahora vas a disfrutarla Vamos a no tocar el mando No hace falta tocarlo en ninguno Está guay si lo intentas, supongo Pero no hace falta tocarlo en ninguno Vale Vamos a dejar que haga su cosa He dejado el mando sobre la mesa Venga Da palmas Que te creamos Venga Hacia Belén Va una burla Yo me arrepenté Yo me arrepenté Y mientras tanto Rush disfrutando De cómo le das las palmadas En la cara Has atravesado la vida Parece que se mueve, ¿verdad? Es el juego No es Eric Anda, lo atravesó Correcto Hay algunas cosas Que al atravesarlas Te hacen perder Una pequeña cantidad de vida Pero tú no te preocupes Y tenemos cero anillos Tendríamos que haber muerto, ¿no? Ah, sí Pero el ala delta Los vehículos Se comen el daño Antes que tú Y como al llegar aquí Es el final de la misión ¿Vale? Porque no es salirte a un lado Ni nada Sino en esa pared Pues ya está Justo ahí Sí, sí También es posible Que a lo mejor Hubiese más misión Y esté bugueado Y crea que esa pared Es el final Y por llegar hasta ahí Se termine Pero en principio La misión es eso, gente Qué rápido, ¿no? Es que además de micropene Tengo eyaculación precoz Esos rayos de ataque Que no hacen daño En realidad Se escucha muy bajito De fondo Cada vez que lanzo una Y se escucha también Bajito de fondo De fondo a Ruz Vale, ahora Podemos ignorar esto Porque vamos directo Directo a Ruz Venga Buena Hala Necesitas tres horas Para continuar ¿Cómo lo sabes? ¿En qué te vas? Esa puerta no dice nada De eso Vale, vamos primero A la de la torre Que es esta de aquí Vale Aunque ¿Cómo sales después de la torre? No sé ¿Cómo salgo de la pared? Tú sigue intentándolo, tío Tarde o temprano deja Se supone Ruz Pongo una bomba A ver si el poner la bomba Ahí ya está Ya está Este es un bus conocido ¿Eh, gente? Normalmente le pasa más a Knuckles Tuvo mucha suerte ¿Qué has hecho ahí? Se queda Has grindeado a tope Le hice una cubana a la columna Vale, tenemos esta La otra era en una pared Sí Y la que queda era en un Estaba como donde empezaba Sonic Y... Aquella otra vez Aquí hay algo Fíjate bien si es la medalla O si es la... Porque en una había una medalla Es la medalla Fuck it Vale, a la mierda Ni siquiera nos interesan Sinceramente Es que no sabemos para qué sirven Ya, ya Luego nos faltará una, ¿sabes? Pero bueno Gracias por los traumas Nah, vosotros sabéis que esta noche Aquí no es donde dejaste a Shadow Sí Ha vuelto a cargar el diálogo Vale, allí estará la otra puerta Esta zona es muy igual Y muy abierta, ¿sabes? Ahí está Aquí está Eso lo ha comentado de un enemigo distinto Que se ha quedado atrás Y me ha hecho mucha gracia Porque estos no son los enemigos de ese diálogo Parece armamento pesado Ahí la araña En la pared Toda la delicada Que se muere de un golpe Y la araña ahí pensando Miau, 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 miau Miau, miau, miau Es que Rush Es de estas que quieren que tú te sientas bien Entonces está muy acostumbrada Cada vez que alguien se la saca Parece armamento pesado Claro, claro Te bajas los pantalones Ves un micropene Un microsegundo de decepción Y es como Parece armamento pesado Vale, y la otra debería estar ahí, ¿no? Ahí está Ahí ¿Ya tenías dos? Uy Vale Parece armamento pesado Te dispara con el tipote Todos los robots Hacen alusión a Sí A ver Se llama Eggman No sé qué esperaba de él Venga, marcha Venga Ánimo con eso Vamos Cuidado Tienes que quedarte Adelante Vale, ahora Bel Es que no sé si decirte Que vayas muy rápido O muy lento, tío Es que no lo sé Porque es que van cayendo A su bola, ¿sabes? No Ánimo No te pares A dispararles, tío Creo que puedo ir despacito ¿Ves cómo se caen? Tienen un poco de seguimiento a veces Si estás cerca y están cayendo Se te suelen caer encima Como ese de ahora Mola que no haya ningún tipo de reacción en el agua Correcto Correcto Ni de Shadow Ni del jugador Ni del jugador Del jugador, sí Al jugador le metes un input de mierda Y lo que te da es sufrimiento Había una misión de Mario Sunshine que era básicamente esto ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Te lo has pasado ya? Estoy ahí Bueno, me lo pasé Me lo pasé de niño Estoy intentado sacarme al 100% Bueno, pero Ahí está Se está pasando Eric El Super Mario All Stars A tope Puedes volver a ir al agua Pero es muerte Así que yo de ti Me saldría del... Vale Esta parte ya es de volver a ser tú Me encanta además que si repites lo que habías hecho antes es que es muerte Te metes en el agua y te mueres Es magnífico Quiero probar una cosa A ver ¿Quieres romper la roca? Vale ¿Ves? Es muerte, tío, te lo dije Es que digo... ¿Qué te hace pensar que es muerte? No sé nada, pero lo es No, no, digo Igual Si... Si no estoy montado en el coche A lo mejor no tiene las mismas leyes de la física Y flote Podemos ir flotando hasta el final del nivel Eso sería la hostia Era una teoría tan válida como... Sí, sí, sí Como saber que si te tiras ahí es muerte, ¿sabes? ¡Hostia, el águila pedorra! ¿Qué pasa? Oh, ¿y te conoces de algo? Bueno, tú no has pasado las pruebas Pero me importa una mierda Están golpeando todo en la frente Este juego está como por todas partes No hay muchas cosas juntas de golpe Con Sonic al menos era algo más consistente Acabas de sonar un poco como una traducción latina de un anime ¿Cómo? Esto está por todas partes All over the place Google Translate All over the place Por todas partes Venga Siguiente Luffy O eso O una traducción de una porno Está por todas partes Espera, siguiente What's going on? ¿Qué está pasando en...? Siguiente Te he hecho el baile ahí, filipino Sí, sí Ok Tengo que apuntar a la cuerda Llegas a tirarle un hula hop antes de caer Y te da un espectáculo ¿El juego esperaba que canastase la cuerda? Eric esperaba que el juego le metiese la cuerda automáticamente Eric espera demasiado del juego Sí, creo que todavía tengo demasiada esperanza tú ¿Tú crees que la águila es agente secreto? Porque le ayuda y está contra el tema del punto de extracción Eric, no pienses que te va a llevar automáticamente Tienes que llegar por un salto exacto a la... A ver, el primer intento ha sido A ver si voy a la cuerda El segundo ha sido A ver si voy al robot Hace el... Para caer justo en la cuerda Es verdad, tenemos el... Espérate Vale Ahí está No puedo girar la cámara aquí Malo será que no consigas llegar Y no te pases de... De largo ¿Estarás cerca? Más o menos ahí, ¿no? Uy, creo que te pasaste Creo que me ha pasado ¡Joder! ¡Hostia puta! Vale, vale Vamos a pensar A lo mejor no tienes que tocar la cuerda A lo mejor no está programada para Shado Y se la dejaron sin querer Pero si... Aquí sí O sea, aquí el robot es una cuerda Sí, ahí sí Pero... Algo está pasando Voy a intentar... Voy a intentar a... Voy a intentar hacerle un... Un homing attack Desde aquí Vale ¡Oh! ¡Ah! ¿No te encanta cuando para un personaje Las normas son unas Y para otro con el mismo control Las normas son otras? Me encanta No quiero perder más vidas aquí Ya, ya, ya Pilla todos los anillos que puedas A ver si consigues otra Vale A matar porque sí Esos enemigos Parecen que están cogiendo aquel maletín ¿Qué maletín ni qué hostias? Eso era una zeta, tío Ahora es un maletín, ¿vale? Como no les dio tiempo Tienes que usar tu imaginación Ah, solo... Tienes que usar tu imaginación Para ver un maletín ahí Son las cajas estas Que las llaman maletines Por alguna puta razón Que no entiende nadie Anda, mira Mira, mira Pero el maletín a lo mejor Era la ventana Protegen un maletín Es que me encanta, tío Es como en Atari ¿Sabes? Que te decía Este es Indiana Jones Y eran dos cuadrados Este es un maletín Y era la zeta Y tú te lo crees Es como lo de la extracción De un agente Que no había Porque luego dice el otro Lo de Oh, he venido a ayudarte a ti O no sé qué Pero no era verdad Porque Ruiz estaba libre Desde el principio Pero hace que creo que el Este no funciona Con la... No se cargan ni las paredes De cartón piedra Joder Tiene que ser súper humillante Para Shadow Casi tanto como se me propene Claro ¡No! Cuidado con el... ¡No! 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 Nos representa Sí, tío Bueno, al menos Vale, a ver Gracias, gracias, robot Lo he roto yo No ha sido el láser Lo he roto yo Yo lo había debilitado Si yo ya lo había desblojado Me hace mucha gracia Cuando te hace eso ¿Me puedes abrir no sé qué? Lo abres con facilidad Bueno, pero porque ya Te lo había desblojado yo La venga Eso debe ser Vale Vale, estamos bien Estamos bien Radical Mira estos trick moves Y tres botonetas Por si puede Anda, un maletín Tengo restos de maletín en la cara No, no, no Yo no me ven No, no, no No, no Ah, pues parece que tienes que hacerlo Pues parece que no ¿De verdad? Solo a veces Hay una probabilidad ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que ahora De repente Hay grave de que las fases de Shadow Están como en un estadio de programación superior Que las fases de Sonic? Sí, bueno Igual el diseño de personajes es una puta mierda Pero por lo de base Es como que las zonas eran para Sonic Pero Shadow está mejor programado para ellas Que el propio Sonic Es muy raro Y después el combate Que eso es lo que supone que tendría que ser Shadow Es una mierda Es una absoluta mierda Lo único que funciona Es lo que ya harías con Sonic Todo lo que tiene Shadow propio Es inu... Joder Vámonos Pero no me refería en plan de... ¡No! ¡No! Y la otra detrás ¡Oh! Joder Desde aquí además Sí, es que nos deja en parla, tío Encima como... Parece que no Pero al ser un poco más lento Shadow Estas distancias Que no son para tanto con Sonic Es como que cansan más Sí, sí Se notan, se notan Vamos a ir lo más rápido posible Porque... Es que el control, tío Ya Rozo ligeramente el joy Hay gente que dice Que Shadow se controla un poquito mejor que Sonic Una folla No sé Una folla Se controla mejor Igual o peor Es como si estuvieses Todo el rato Deslizándote por mantequilla, tío Lo cual me recuerda Y la empieza a frotar por el Dildo Dragon Ball Rozas ligeramente el... Creo que no voy a tocar nada en estas zonas Rozas ligeramente el joystick Y se va a tomar por culo Sí Soy el curador peco Vale, vamos a dejar que el juego haga su cosa aquí No voy a tocar nada No voy a tocar nada Tengo que tocar, que si no se va afuera ¡No! ¡Despacito! ¡Mutos speedpads, tío! ¡Son lo peor! ¡Son el demonio! Están muy mal hechos Podías haber usado el Trim Pero también Podía Pues... ¡Uy, hay una vida ahí, creo! Creo que ahí ve una vida A la izquierda ¿A la izquierda? ¿Verdad que hay una vida? La veo, la veo, la veo La veo Estos eran los de antes Del golpe en las pelotas Sí, dame la polla Bien, estos enemigos Llevan armamento pesado Cada uno con los suyos Mira las pelotas Lo que yo te diga ¡Oh no! ¡Mi armamento pesado! Oh, de verdad Shadow ¿Tienes un escudo? ¿O lo tiene él? Lo tiene él ¿No es genial Que lo único especial Que puede hacer Shadow Que son esos mini golpecitos De mierda O no hacen daño O los robots Tienen un escudo específico Pero, ¿qué clase de hijos De puta ha programado eso? ¿Qué clase de hijos De puta? ¿De verdad? Y el tipo de I wanna be the guy Pasó a programar Sonic Tienen que matarlos a todos Antes de volver Ay, Dios mío No Chicos Si me vuelven a matar Seguimos en el próximo capítulo Llevamos llamas de la vuelta Bueno Si te mueres del todo Porque en realidad Sí, sí, sí Me refiero a eso Si nos quedamos sin vidas Sí, sí, sí Uff Puto asado, ¿eh? Y el otro se agachó En plan ¿Qué? ¿Qué me decías? Que te mueras Me estaba atando los cordones Y el otro Contra el escudo ese De mierda Que ni siquiera le hace nada Está haciendo Shadow Boxing No, corre Vale, vale Vale Esto era Acuérdate del camino de viento Sí Vale No, no Shadow No Me ha gustado mucho Como se ha quedado un rato Despasado entre las realidades ¿Habrá algo por ahí? Mira bien Ahí hay un muro Bueno, pues ya no Tarde, tarde A lo mejor detrás haría una vida Necesito concentración Ahora mismo Vale, venga Gente, dadle todo vuestro poder Blanco a Eric No, no Dadle todo vuestro poder blanco a Eric Rápido ¿Ese no? ¿Cómo que no? Es Shadow No puedes dar el poder blanco al negro, tío Ya, pero cuanto más poder blanco tiene Mejor funciona Eso es lo que el juego nos está diciendo Bueno, sí, claro Cuanto más blanco sea un negro Mejor funciona No me lo invento yo Es la sociedad estadounidense Te hijo desde Galicia Por eso Por eso un negro Cuando se hace rico Empieza a vestirse de blanco Vale Hay algo aquí detrás A ver No, a ver Ánimo Venga Tú corre, salta, vuela y esquiva Si hace falta ¡No! 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 ¡Joder! ¡Hostia! ¡Has tirado el mando, tío! Puede Pero cómo se puede ser tan hijo de puta De verdad Y encima estas misiones soy yo Son larguísimas Son larguísimas Al margen de Hay que volver a hacer las llaves Hay que hacerlo todo entero En el próximo episodio Hoy Ya no más Ya no más Voy a jugar a algo bonito ¿Qué vas a jugar? Yo qué sé, tío Tengo algo para animarte Un, dos Los micrófonos Proba, prueba Los micrófonos De verdad Aquí ya te sientes un poco mejor Quiero matarme más Y ahora la mejor parte Un, dos Proba, prueba No se empiezan a echar un millón de los ojos No están lo viendo ni nada La invocación Sacrificio de vírgenes De verdad que no hemos avanzado nada Por favor Por favor Qué mal Y todo lo que va a tener que esperar Rush Para poder usar el dildo dragón Joder, esa es la peor parte Joder Micropenes Los micrófonos Un, dos Micropene Proba, prueba Micropene Precoz Micropene En rush de fondo Usando el dildo dragón De micrófono Ay, Dios mío ¿No es increíble Que tengan literalmente Un dildo de dragón Aquí del que podamos hablar? Sí, tío Este juego Es que no deja de dar Cuando menos te lo esperas Toma, micropene Y dildo dragón Joder Vamos a hacer una raid a alguien Chicos Y nos vamos ya A tomar por culo todos Por eso Shadow está de espaldas Para que no le veamos El padre Tiene un paquete Se ha puesto cogrins Claro Se ha puesto cogrins En brazos y piernas Para compensar Que no se lo puede poner En el tipo Ay, Dios Hostia puta Aquí lo hacemos raid, chicos ¿A quién tenéis por ahí? Ay, por favor Qué olor De todo Ay, qué penita Pero es que Es súper injusto Que el juego te mate así ahí, tío Ya Porque vosotros probablemente Creáis que es culpa de Eric Pero no Te atasca en las escaleras esas Vamos a hacerle una raid a Borja Es súper injusto Venga Hostia puta Dale Ay, 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 ay Por favor Decidle Decidle a Borja Sí, un, dos Los micrófonos Exacto Que seguro que sabrá De qué va la cosa En fin Chicos Sobre todo Yo necesito cosas bonitas Ahora mismo En mi vida Ahí está Voy a Decidle cosas bonitas A Eric Es más Vamos a hacer así Salir del juego Vamos a hacer así Ahora se le ve la imagen Y está poniéndose una soga Al cuello No estoy haciendo una cuerda aquí Como el Como el de Como el de los zapatos ¿Eh? Sí Chicos Ahí va Ahí va la Ahí va la Raid Nos vemos La semana que viene Micrófonos Los micrófonos Hasta luego ¡Gracias!